Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emmanuel Mojica y este es mi canal, God of War Collector Y el día de hoy, como ustedes pueden ver ahí, vamos a hacer el unboxing de la PlayStation 5 Estoy muy contento, súper feliz de tener esta increíble consola aquí, a vísperas de God of War Ragnarok O sea, estoy súper contento, así que vamos a hacer este unboxing Pero antes, les voy a decir algunas cosas que me incluyeron en este paquete Tenemos, nada más y nada menos, que este control Que es un control extra de PlayStation 5 Es un control color negro Vamos a poner esto aquí a un lado Y aquí está Este es el control que viene Está increíble, esta parte de los gatillos me encanta Está como cortado, cincelado La verdad es que ergonómicamente se siente muy muy bien Es muy padre, me gustó el color negro Ese es el control que viene Viene con dos juegos Que me incluyeron Esos juegos fueron el Back Blood Y el Fight Cry 6 Ok Y Ahora sí El evento principal Cuchillo Ok Aquí se encuentra la caja Aquí podemos encontrar los manuales Aquí está El cable de alimentación Tenemos el cable del control Está bastante padre esto No, este es el cable HDMI Perdón Cable HDMI Tenemos la base Para ponerla parada La consola Yo no la voy a poner Porque no tengo espacio Así que la base no la voy a utilizar Aquí tenemos Aquí tenemos El cable Del control Este sí es el cable del control Delgadito No sé si tenga la misma entrada Del Del Play 4 Creo que No me imagino Debe ser distinto Ahorita voy a traer un control Del Play Y aquí está El control De PlayStation 5 En la versión blanca Me gusta más el negro No sé Se me hace más Bonito El blanco El blanco es muy elegante Pero a mí en lo particular Me gustó mucho más el negro Y bueno Ahora sí La parte Importante La consola Quitamos el gorrito De acá de arriba Vamos a avéntalos Acá de abajo Y Aquí la tienen chicos La PlayStation 5 El diseño está Increíble La verdad es que el video No le va a hacer justicia Está Súper hermosa Y pues Creo que La vamos a poner así Así es como Va a ir en el En el espacio Que tengo disponible Para ella Y pues Ahí la tienen chicos Estoy Les digo Contentísimo Porque pues Por fin aquí la tenemos Vamos a tener God of War Ragnarok En PlayStation 5 Lo más probable es de que Cuando me toque jugarlo Voy a conectar la consola Con mi computadora Voy a conectar el Play 5 Para Jugarlos con ustedes Como lo hemos Estado haciendo en los demás Juegos que hicimos A menos que Se me ocurra alguna otra forma Más Interesante de poder Grabar a mejor calidad Porque la verdad es que No me gusta Como graba La computadora que tengo Pero pues Aún tenemos tiempo Y Más adelante Vamos a ver Que este Que características Tiene Voy a ver Que Voy a de hecho A descargar el juego Ya lo tengo Preordenado El God of War Ragnarok Así que Lo vamos a ver Más adelante Ok chicos Y pues Muchísimas gracias Por estar aquí Por ver mi video Estoy Como les digo Súper contento Muy feliz De tener esta consola Aquí Y Wow O sea Realmente No me lo esperaba Son De esas cosas Que Que simplemente Las recibes Por lo de tu cumpleaños Y así como De que Que O sea No puedo creerlo Y pues Ahí lo tienen O sea La verdad No tengo palabras Para agradecerles A A las personas Que hicieron esto posible Mil gracias Mil gracias Por enviarme Este increíble obsequio Y pues Chicos Todo esto Gracias a ustedes Muchísimas gracias Por todo su apoyo Casi está muy oscuro Gracias por todo su apoyo Gracias por sus likes Por sus comentarios Aunque Ya ven que es un canal Bastante pequeño Pues aún así Tenemos como que Esa dicha De tener gente Muy buena onda Que Que apoya Este humilde canal Y pues Simplemente Del corazón Mil gracias Por todo su apoyo Y pues chicos Tengo horas de llorar La verdad Gracias por todo Nos vemos En próximos videos A ver Que se viene Con el Playstation 5 Ok Muchas gracias Espartanos Que Dios me los cuide Hasta luego